Hoy sé cuánto debí abrazarte cuando era posible J. Mendoza Las veces que abriste la puerta Las veces que te despediste La vida vale más que nada y tengo miedo De perderte y sentirte lejos Aunque estés junto a mí Que yo te cuidaré Si tengo que entregar mis manos Juro que lo haré Si tengo que perder un poco Entonces perderé Showtime Y cuando pase todo esto Te compensaré Solo quédate Hoy no puedo abrazarte Ya no hay más helados en el parque Como te abrazo sin arriesgarte Esto puede matarte A mí también puede matarme Por eso prometo voy a cuidar Quedan de recuerdo los conciertos en el estadio La feria de la feria de la feria de los pueblos La feria de aquellos pueblos No hay más helados en el parque de los pueblos Y por eso no hay más helados en el parque de los pueblos Y por eso no hay más helados en el parque de los pueblos